Música Carlos, después de estar varios días aquí en Brasil, un público difícil pero igual, tienes un gran carisma y eso lo notan, ¿cómo fue estar aquí en Brasil? Para mí fue un placer, un público caliente, un público que se ve que le encanta la Lucha Libre y no han visto Lucha Libre en vivo, yo creo que tienen hambre de más lucha, así que ojalá que esto sea la primera de muchas otras funciones que se ven aquí en Brasil. ¿Qué es lo que más te lleva de Brasil? Lo más hasta ahora, la palabra obrigado, además de eso, seguimos buscando a las mujeres de aquí, hemos tenido problemas porque nos llevan a la Instituto City pero no han llevado el sitio indicado, así que seguiremos la búsqueda hoy, a ver si se comparan con las de Puerto Rico, no y las de México, en México también he visto un montón. Hablando de México, ahorita estás con The Crash, siguen varias fechas, L.A. Park ha manifestado también tu calidad y que también ahora que él está entrando, te ve como un rival fuerte. Sí, L.A. Park y yo ya hemos batallado en varias ocasiones y si quieres una vez más, pues conmigo no hay problema, me gusta luchar con L.A. Park, que es uno de los grandes, un tremendo talento y le doy la bienvenida a The Crash. Por último, además de The Crash, estas fechas que estás compartiendo con la WSW, ¿qué más sigue en tu carrera internacional? Un montón de sitios, creo que viejo más, alrededor del mundo ahora, más internacional que antes, no sé, lo que queda por ahí es varios sitios para alumbrarlos así y hacer una lista, pues no me recuerdo y no tengo el tiempo. Pero sí, sí, como mira, eso es lo mío, seguir llegando a todos esos sitios que no tienen la oportunidad de haberse luchado en Lucha Libre, pues como no puedo creerlo, llevo no sé cuántos años en la lucha, Chris Masters, 3 Misterios y no hemos luchado en Brasil, que eso todavía no lo entiendo. Así que me alegro que por fin pude hacerlo y espero que se dé más a menudo. Por último, ¿algún mensaje para el público latino, al final brasileño, mexicano y el resto de los países que se forman en Latinoamérica? Ajá, ¿qué pasó? ¿Algún mensaje para ellos? Le mando un saludo, que sigan apoyando a Lucha Libre y ojalá que a esos pueblos todavía que no hemos llegado, pues espero que en el futuro muy cercano estemos ahí para darle un tremendo show de Lucha Libre, que se lo merecen. Muchas gracias, Lucha Libre. Gracias.